Ahora que Redo Torque se viene, pisa el área, Rodríguez, y está el primero, Rodríguez, 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 ¡gol! ¡Lukitas! ¡Gol! ¡Destorque Rodríguez! Salió mal del fondo, Plaza Colonia, se complicaron innecesariamente entre Olivera y Café, y robó Luquitas Rodríguez, se fue debajo ante Mele, definió Cruzado, y a los 20 Torque le gana 1 a 0, Plaza Colonia. Y cuando decíamos que no pasaba mucho en el verde gramado del estadio, Luis Francini lo hizo pagar carísimo, el error defensivo del conjunto de Plaza Colonia, y como en el patio de su casa, porque nació ahí, con los colores, Defensor Sporting apareció el número 21, que antes cubaba con el 18, la puso cerquita del caño, la cruzó ante Santiago Mele, gana el elenco Ciudadano 1 a 0, ante el campeón del torneo Apertura. ¡Golazo de Cololo! Va a venir el córner para Torque, buen tanteo de Pisciquilo, de buena tajada también de Mele, sacándole al tiro de esquina, 7 minutos tenemos el segundo tiempo, Torque 1, Plaza 0 en el Francini, se va a venir el córner, lo hacen en corto, la tiene Torque, tocaron atrás ahora para que aparezca el Pepe Álvarez, va a tirar el centro, el Pepe Álvarez al segundo palo, y está Pereira, en medio, ¡está gol! ¡Gol, Guerrero! ¡Gol de Torque Guerrero! ¡Del laboratorio de Román! ¡Sacaron en corto el córner que vino atrás para el Pepe Álvarez, que levantó el segundo palo! ¡Cabezazo de Joaquín Pereira para ponerla en medio, un taco que era soberbio! ¡La tajada de Mele que dejó muertita la pelota en el área chica! ¡Y en el área chica de goleador la empujó Guerrero tras la tajada de Mele! ¡Y ahora Torque gana 2 a 0 sobre Plaza! ¡Golazo del conjunto de Montevideo City Torque! ¡Quizás era mejor del compañero que tiró el taco en la intervención! En el medio fue del 77 de Mele y apareció con la caña al hombro en la laguna del área chica, Seba Guerrero, el chiquitín goleador de Torque que mojó en la primera fecha y ahora nuevamente para sacar 2 de distancia, gana el City Torque. 2 a 0 ante el conjunto coloniense. ¡Gol, gol, 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 gol de Plaza Calleros! ¡Gol de Plaza Calleros! ¡Un tiro de 40 metros! ¡Sorprendió a todos! ¡Para mí falló Burruciada! ¡Y cuando no se veía por ningún lado de Cuenta Plaza! ¡Ivo Calleros! ¡De 35, 40 metros! ¡Le quedó zapatazo de derecha! ¡Ahora Torque 2, Plaza 1! ¡No puso las manos el golero del conjunto de Montevideo City Torque! ¡Que sí se tiró bien sobre el vertical derecho! ¡Queda a las espaldas a la playa Ramírez! ¡Un lindo zapatazo! ¡Estaba el hueco! ¡Era para pegarle del hombre de Carmelo! ¡Y Bo Calleros le pone condimentos a la noche en el Francini! ¡Gana Montevideo City Torque! ¡Pero ahora 2 a 1 sobre Plaza! ¡Golazo! ¡Duy Cololo! Tenemos uno de los cinco pero la verdad que no se jugó prácticamente nada de este minuto que transcurrió de los descuentos que dio Ferreira ¡Ahora se viene la pelota al área y la tiene Azurieta! ¡Ale empate! ¡Ale empate! ¡Ale empate! ¡Bol! 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 ¡Bol de Plaza! ¡Bol! 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 ¡Bol de Plaza Colonia! ¡En la vena! ¡En la vena! Agarroñaron después de ese pique de esa suelta neutral se metió en el área y terminó definiendo contra el palo no pudo bruciada tremenda jugada de Azur que entró para cambiar el partido hizo algo, le faltaba el gol en la hora ¡Ele empate a Colonia! Y cuando parecía que se iba el partido llegan noticias desde más allá de la ruta nacional número uno desde el oeste del país una jugada individual del número 10 aquel que hizo aquel golazo importante en el Prandi ante Sudamérica para darle prácticamente el campeonato hoy un gol que puede ser fundamental en la tabla anual y los perdía 2 a 0 ahora lo igualó 2 a 2 el conjunto de Colonia ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Colonia!